La segunda gran cabalgata del Abejorro fue el evento de apertura de las décimos terceras fiestas del Arco en Abejorral. Más de 500 caballistas estuvieron en el municipio este 5 de octubre de 2013, cabalgando por una buena causa, recaudar fondos para el asilo Carmen Londoño. El recorrido realizado fue de 11 kilómetros en circuito y no se presentaron inconvenientes de orden público que afectarán la jornada. La cabalgata salió desde el Parque de la Independencia, realizó una parada en la vereda Circita y regresó al casco urbano. La segunda gran cabalgata del Abejorro es un éxito total. Hemos tenido una masiva asistencia, hemos logrado que abejorraleños que hacían muchos años que no venían a su municipio llegaran y que llegaran nuevos turistas. Hemos hablado con varias personas que por primera vez vienen a Abejorral y dicen que es un pueblo muy agradable, muy bonito y que se comprometen a volver. Entonces, esta segunda gran cabalgata del Abejorro es todo un éxito, una masiva asistencia de caballistas y resaltar el excelente comportamiento de todos los participantes. Aquí contamos con la presencia de muchos municipios en esta cabalgata, por ejemplo de Medellín, Sabaneta, La Estrella, Bello, Girardota y Copacabana, además de Marinilla, Sonzón, de La Ceja una gran participación y ni se diga de la gente del municipio de Abejorral que toda salió a participar. De manera que aprovecho este espacio que ustedes me permiten aquí en el día de hoy para felicitar también a los caballistas de este municipio en Abejorral porque su presencia también engalanó esta cabalgata que esperamos continúe siendo un evento que continúe teniendo el apoyo de las futuras administraciones. Todos los años venimos, todos los años y esta está mejor todavía, esta está bien organizada, la gente ha colaborado más y está mejor. La verdad es que Abejorral es un municipio muy bonito, en los paisajes cuando hacemos estos recorridos, nosotros es un pueblo que lleva la pena venir a conocernos. Que no se pierdan las cabalgatas de Abejorral, no pasamos un vuelo, porque no es de mucha gente, que no, que no de las piernas, que siempre están totalmente invitados para que vengan a todos, que el alcalde también es muy querido, es muy informático. El evento fue realizado por la Administración Municipal Abejorral en Buenas Manos, la Fundación Con Amor y Cabalgatas en Colombia, lo mismo que el apoyo de varias personas y empresas que se vincularon con esta jornada, tanto del municipio como de Medellín y la región. La Administración Municipal agradece a todas las personas que se vincularon con esta cabalgata y espera que puedan estar en la tercera versión de la gran cabalgata del Abejorro. La invitación, cuando vean estas imágenes, cuando vean estos caballistas, cuando vean estos paisajes, con toda seguridad ustedes van a querer venir a Abejorral. Abejorral es tierra patrimonial, es tierra bicentenaria, ya tenemos más de 200 años. Y los estamos esperando, somos unos excelentes anfitriones, entonces invitamos a todos los turistas antioqueños y del país a que vengan a visitar y a conocer Abejorral. Abejorral en Buenas Manos